La futura playa fluvial de Lugo genera titulares año tras año, pero la ciudad sigue sin contar con una zona pública de baño. Tras diferentes avatares, se baraja la posibilidad de construirla en otra ubicación más cercana al Pazo dos Deportes. Así lo ha desvelado el Partido Popular después de revisar la documentación complementaria del proyecto enviada por el Concello de Lugo a la Junta. Pero la ubicación final de la misma parece resultar indiferente a los lucenses, que lo único que quieren es que la ciudad cuente con una zona apta para el baño de forma urgente. A xente va a bañarse ahí a un niño y abaixo, cerca hay una esplanada de herba y tal. Si pichera una playa, si hay medios para hacer y eso, pues seguro que a xente utilizaría. Yo opino que todo lo que se haga por Lugo me parece bien. Porque el cruz fluvial es pequeño para tanta gente como hay en Lugo, está muy ocupado. Localizaciones aparte, Lugo quiere ya su playa fluvial.